El proyecto de mediadores locales es una estrategia que se viene implementando en la comuna de Cinco Castilla que consiste en identificar cuáles son los barrios que tiene la comuna para definir unos equipos de trabajo que van a acompañar un proceso de comunicación en cada uno de los nodos o de los sectores que se identifiquen para implementar la estrategia. En el caso de Castilla, la comuna se divide como en cuatro sectores amplios o en cuatro nodos y en cada uno de estos nodos o sectores o agrupaciones de barrios se coloca un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está conformado por tres personas. Entonces, uno de los chicos acompaña un proceso formativo, el otro acompaña el diagnóstico de las organizaciones y el tercero acompaña lo que era identificar cuáles eran las principales problemáticas que tenía ese territorio, ese nodo o ese sector que estaban acompañando. Esa estrategia, o sea, ese equipo conformado por tres personas acompañaron nodo uno, nodo dos, nodo tres y nodo cuatro. ¿Qué es la importancia de la realización de la estrategia? Que toda la comuna queda acompañada o el impacto del proyecto es mucho mayor, porque no solamente participa o se centra la estrategia en un solo barrio, sino que se trata de implementar la estrategia en cada uno de los barrios que están en la comuna. Buenas, para compartir la información de la comuna sobre comunicaciones. En la primera parte del proyecto, como mediador uno, nos correspondía hacer toda la parte de capacitación, los talleres de formación en los diferentes nodos de la comuna, desde la parte metodológica hasta dictar los talleres a la comunidad. En total fueron cuatro talleres que se desarrollaron más o menos en una semana por cada nodo y en estos talleres participaron jóvenes y personas adultas de la comunidad. En la segunda parte del proyecto, entonces fuimos los encargados de hacer todo el diagnóstico de comunicaciones y el plan de comunicaciones que se va a dejar para la comuna 5, para que las organizaciones juveniles, las organizaciones de comunicación, las juntas de acción comunal, puedan articularse en un solo plan para poder desarrollar las comunicaciones en la comuna. ¿Cuál es el fin de esto? El fin es promocionar los medios de comunicación de la comuna 5. Eso es como si fuera un periódico, un boletín. Desde mi rol como mediador a tres, tenía que ir a los colegios a realizar una dinámica de territorio en contexto con el mapa. Y una de las cosas que me llamó la atención es que muchos chicos ni siquiera conocen los procesos que se llevan a cabo acá en el barrio y de pronto están un poquito desubicados. Digamos que una de las preguntas era, ¿dónde está ubicada la comuna 5? Y en alguna ocasión uno de los chicos dijo que está ubicada en el sur de Medellín. Eso me pareció pues como muy particular, porque es como, no sabemos ni siquiera dónde está ubicada nuestra comuna, qué barrio la rodean, en qué parte pues del Valle de Aburras se ubica. Entonces, digamos que sirvió mucho en especial porque era un trabajo con chicos de 10 y de 11, que son chicos que ya van a salir, que tienen como esa posibilidad de apoderarse de un montón de procesos en el territorio. Entonces, era muy particular que ellos no conocieran el contexto, pero el juego también les permitió reconocer un montón de actividades, de procesos que se llevan a cabo y ese era el objetivo del juego. Por ejemplo, esta dice, mencione cinco barrios de la comuna 5. La idea es que la persona responda acertadamente si no se le da la oportunidad al otro equipo. La idea es que a través de estas preguntas nosotros podamos reconocer nuestro territorio y poner, digamos, en práctica distintos procesos que se llevan a lo largo de la comuna 5. Bueno, la comuna 5 fue muy importante realizar el proyecto de mediadores locales porque se tenían unas necesidades que satisfacer como son procesos formativos en comunicación, rastreo de organizaciones, base de datos, fortalecimiento de estas y un plan de comunicaciones como un diagnóstico que acercara a las lógicas que tiene la ciudad con la política pública, medios de comunicación y todo el trabajo que se viene haciendo con la alcaldía. ¿Cuáles consideras que son las características esenciales para que un medio de comunicación sea efectivo?